Tintipán es una isla costera perteneciente a Colombia ubicada en el Golfo de Morrosquillo en el mar Caribe a 50 kilómetros del suroeste de Cartagena de Indias. Esta isla posee un poco más de 2.3 kilómetros cuadrados de superficie terrestre, varias lagunas y está rodeada de otros pequeños islotes y arrecifes. Y es justamente aquí en Tintipán donde se encuentra el Hotel Cabaña Sal Si Puedes, un lugar perfecto para disfrutar de un momento de tranquilidad. Nosotros estamos en esta zona hace más de 25 años. Inicialmente llegamos, como llegan la mayoría de las lanchas hoy, a pasar el día. Al tiempo, pues nos hicimos propietarios de una cabaña, la cual usábamos para venir de vacaciones con la familia y amigos. Durante tu estadía en Sal Si Puedes, tienes la posibilidad de realizar diferentes actividades o recorrer las islas cercanas que forman parte de este archipiélago. Dentro de las actividades incluidas están el kayak, paddle, snorkel y hasta ver el plankton en medio del mar. Como actividades extras, puedes coordinar un tour por los manglares, hacer snorkel alrededor de la isla o realizar un tour al islote o a la isla múcura. Sal Si Puedes es el lugar perfecto para escapar de la monotonía. Así que, ¿qué esperas para disfrutar de una experiencia única y exclusiva en la isla de Tintipán? Síguelos en sus redes sociales como arroba cabañas salsi puedes y conoce más información para reservas en la página web www.salsipuedes.co. Si te gustó este video, compártelo con un amigo que también esté interesado en viajar a las islas, que le guste el mar, la aventura, la naturaleza y no te olvides de seguirnos a nosotros en arroba periódico el sol para ver más información relacionada a esto. Gracias. Gracias. Gracias.